¿Qué pasa cracks? Bienvenidos al Balón de Ícaro. En primer lugar, gracias por estar ahí, por dar tu like y suscribirte. Estamos ya casi casi cerquita de los 6.300 suscriptores en YouTube. Maravilloso, muy agradecido. Previa del Valencia-Barça, Mestalla. Jornada complicada para el Barcelona después de este duro varapalo en la Champions que ya ha abocado directamente en los huesos del Barça en la Europa League. Una fatal noticia para el equipo culé, no solamente por lo económico, sino por las sensaciones, la dinámica truncada con un partido donde el Bayern ganó cuando, como quiso, al club catalán, que además estuvo bastante retratado en algunas fases en cuanto a la intensidad, la ocupación de espacios, el repliegue defensivo y la anticipación, y sobre todo la recuperación tras pérdida, que fue bastante lamentable en algunos jugadores. Bien, podríamos excusar el tema de venir ya derrotado anímicamente, mentalmente, tras ver en el vestuario juntitos aquella primera parte del Inter contra el Victoria Pilsen. Es una cosa que yo he criticado en este canal, que no entiendo cómo puedes ponerte a ver el Inter-Victoria Pilsen cuando tienes que enfocarte en el partido realmente que te corresponde, que es el tuyo. Pero bueno, bien, ya pasamos página, vamos al tema del Valencia-Barça, claves del partido. Para mí, obviamente, empieza en la confianza, en la base, en el cimiento de la defensa. El Barça viene de encajar tres goles, eso sí, contra el Bayern de Múnich, un equipo top de Europa, aunque no tenía su mejor en celiza, con ese Ulreich prácticamente que pasó como un comparsa inadvertido, el partido soñado para Sven Ulreich, el portero alemán. Además, Manuel Neuer ha recaído del hombro y es realmente una baja sensibilísima para el Bayern y, además, para Alemania de cara al Mundial. Cuidado con este tema, que seguramente Marc-André Ter Stegen va a tener trabajo en el Mundial tocar madera. El tema de la defensa del Barça, la gran pregunta. ¿Se va a volver a atrever Xavi? ¿Va a apostar por Héctor Bellerín en el lateral derecho? Recordad que por ahí entra Samuel Lino, Valencia también tiene a Justin Kloiber y a un tal Edinson Cavani. El matador Cavani, el uruguayo, jugador sempiterno, jugador referente, jugador que no perdona, jugador que te condena, jugador con muchas ganas aguerrido, agresivo y altamente competitivo. Un jugador que a mí, personalmente, me entusiasma. Ya me hubiese gustado a mí este jugador para el Barça, como seguramente suplente de Lewandowski. Un brutal rematador, un jugador que aprovecha las ocasiones y que además es canchero, como se dice en Uruguay, en muchos países de Sudamérica. Os mando un abrazo. El tema de la defensa, Bellerín para tapar a Samo El Lino o quien pueda entrar por ahí. A veces se puede dejar caer la banda un poco a Justin Kloiber si cambia de banda. O un tal Samo Castillejo podría entrar por ahí también. Y luego en el centro de la defensa. Va a seguir con Jules Koundé, Erick García o Marcos Alonso y Alejandro Valde. O por otro lado, mete a Alejandro Valde por la derecha, aquel experimento de Mallorca, para tapar a Samo El Lino. Refuerza con Marcos Alonso en la izquierda y mete a Erick y Koundé en el centro de la zaga. O por el contrario, viendo el nivelazo, nivelón espectacular de Alejandro Valde por la izquierda, apuesta definitivamente por Alejandro, lo mete por la izquierda y escucha a los demás que se adapten. Centro de la zaga, posiblemente Jules Koundé, Erick García y en la derecha Bellerín. Y si no, Marcos Alonso Erick y Koundé corrido a la derecha. Es un tema complicado este. Sobre todo, de cara a la confianza que puede suponer para ese extremo donde yo creo que es el segundo tema del partido. Yo creo que Gennaro Gattuso, entrenador que sabéis que yo soy fan absolutamente por la intensidad, no negociable en el canal, y Gennaro Gattuso es todo un catedrático de morder orejas y de pegar collejas. No se negocia nada, la gatusiña viene en vena. Que se lo pregunten a Diacaví o a Samu Castillejo, entre otros. Me encanta el método Gattuso, más allá de los elementos futbolísticos que pueda tener y de los partidos. Que hay encuentros en los que el Valencia se ha arrojado un poco al río. Pero bueno, dicho esto, la banda de izquierda de Gaia, del Valencia. Yo creo que Gennaro Gattuso va a plantear un embudo en el centro del campo porque sabe que el Barça sufre con presión alta. Sabe, seguramente habrá visto mucho vídeo de los últimos partidos del Barça. Ese falso doble pivote en algunas fases de Frenkie y Busquets para intentar poner señuelos más Pedri y falso extremo izquierdo liberado para intentar disipar esa tensión. Pero al Barça no le va muy bien cuando Pedri toca poco el balón, ¿no? Entonces, presumiblemente podría haber embudo en el centro del campo. Pero sobrepoblación para intentar que tanto Frenkie como Busquets tuvieran en chino-mandarino la recepción del balón de manera limpia. Y por otra parte, si eso ocurre, hay una desatención porque no pueden jugar trece tíos hasta que yo sepa. Y en la izquierda, Gaia podría sufrir con un extremo puro. ¿Quién podría meter ahí? ¿A Dembélé? ¿Podría meter a Rafinha? ¿Podría seguir apostando por esa línea de un Ferran Torres que vuelve a casa como hijo pródigo de extremo derecho para dar descanso a un...? Bueno, la verdad es que es muy voluntarioso Dembélé contra el Bayern. Muy buenos minutos en la primera parte. Pero un jugador totalmente guadiana, ¿no? Un jugador que, según se levante, puede tener la inspiración o puede mandarte una pedrada y sacártela de Valencia. Rafinha, que también está bastante defenestrado últimamente y sufre mucho la confianza. Ese Ansu Fati, que yo creo que sí que va a jugar por la izquierda. Presumiblemente podría atacar esa banda para hacer las diagonales porque Lewandowski necesita ser nutrido. A lo mejor es el momento de volver a descender a Pedri a la base, nunca mejor dicho, para que Pedri esté en contacto permanente con la pelota y ahí es donde el Barça es feliz y el Barça crece. Y luego está la figura de Gabi, que tras seguramente superar esos dolores por aquel bocadillo que le metió Dani García del Athletic Club en la pasada jornada en el Camp Nou, se nos antoja imprescindible para este Barça, donde en Mestalla le van a plantear una guerra de guerrillas y muchas trincheras en ese centro del campo de Gennaro Gattuso. Creo que es un partido para bandas, es un partido para lanzar rápido, para no enredarse por el centro y que Pedri pueda descoser en esas situaciones de descompensación de la defensa intentando hacer dos contra uno por parte del Valencia a los extremos culés. Y luego partido de retorno al gol de Lewandowski. Es una pena porque en el Barça, si no marca el polaco, parece que no marca a nadie más. Es cierto que en algún partido está marcando algún otro jugador, pero lo de Lewandowski y los números de Lewandowski en Liga son incontestables y la sensación de peligro que aporta el polaco es tan superior a todos los compañeros que tiene en cuanto al gol que asusta. Asusta, de hecho, yo estoy rezando y poniéndole también cirios a las vírgenes y santos y mártires para que no se resfríe Robert Lewandowski. ¿Por qué? En el momento que Lewandowski tenga un parón de un partido o dos, me da bastante pánico. Es una posición que creo que el Barça debe reforzar, más allá de que Ansu pueda jugar de 9, pero el salto de nivel es enorme desde Lewandowski al siguiente. Y bueno, luego el tema de la moral, la dinámica, la moral, la confianza. Hablábamos del partido del Bayern como ese partido intrascendente, entre comillas, para mí no lo era. Y ahí tiene los hechos, que un partido que bien es tocado en la confianza, tienes que salir a dar la cara, nunca mejor dicho, contra tu afición, con tu afición, para con la afición, la grada de animación. Y este tipo de esquirlas marcan, marcan tendencia. Y esa mini racha del Barça en Liga se vio truncada por este fatal resultado y peores sensaciones. Con esa defensa, con esa prueba de fuego, que fue un coladero absoluto por la parte de Bellerín. Y eso no ayuda, no ayuda. Por mucho que solamente fueran esos tres puntos intrascendentes. Vamos a ver si el Barça es capaz de levantarse. Mucho trabajo psicológico, recuperación física, en la tarde de hoy seguramente. Xavi le ha quitado hierro. Es una decepción. Bueno, para mí es un fracaso absoluto. Y lo de la Champions, es cierto que hay otros títulos en Liza, como la Liga, la Europa League, la Copa del Rey y la Supercopa de España, pero lo de la Champions ha sido un mazazo durísimo para las arcas económicas del club, para la confianza del equipo, para el proyecto de Xavi y para el propio Xavi Hernández. Entonces, partido muy complicado en Mestalla, mucho más complicado de lo que podría parecer. Ojo al ataque del Valencia, muy, muy peligroso, muy amenazador. Edinson Cavani, con media ocasión, te puede armar el taco. Y partido también para ver esa superación y qué pone Liza, sobre todo detrás, Xavi. Y dar de comer mucho a los extremos para que Lewandowski pueda nutrirse. Y un partido que clama, básicamente, a la paciencia, a no caer en la trampa de Gattuso, a marcar antes y a marcar primero, porque todos los partidos de la temporada donde el Barça encaja primero, el Barça pierde. Muy importante ese detalle también. Vamos a ver si el Barça es capaz de engancharse a la Liga. Título fundamental, visto lo visto. Y mañana en Valencia hay una prueba de toque crucial. Queda poco para el Mundial. Todo lo que viene a partir de ahora, estos tres partidos, son finalísimas. Finalísimas. Del Barça depende llegar a ese parón con las mejores sensaciones. Espero que comentes en la caja de comentarios. Siempre son súper útiles tus opiniones y tus impresiones. Aprende un montón contigo y con vosotros. Suscríbete, dale al like. Como digo siempre, amigo o amiga del Balón de Ícaro, saludos y goles. Hasta el próximo vídeo. Chao.